Hola, mi nombre es Nicole Mitulleris Hola, mi nombre es Adrián Torres Mi nombre es Inditao Mi nombre es Jorge Caballero Mi nombre es Maita Arambenas Mi nombre es Jorge Ruiz Soy Sandra Péjar Mi nombre es David Chang Soy de la ciudad de Lima No, soy de Lima Soy de Iquitos Soy de la ciudad de Huancayo Soy de Lima Soy de la ciudad del Cusco Soy de Amazonas Soy de la ciudad de Huancayo Soy de la ciudad de Huancayo Soy cultural El karma ¡Gracias por ver! 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 Actualmente estoy haciendo un estudio de opiliones, que es un grupo de arácnidos. Para realizar mi proyecto estoy haciendo muestreos de una hora en cada uno de los hábitats de la estación de Cochacashu. Estoy interesada en lo que es ecología de mamíferos y conservación. Y acá en Cochacashu mi proyecto es analizar dos tipos de cuerpo de agua para ver qué comportamientos utilizan. Y he elegido los bañaderos y las quebradas como los cuerpos de aguas que voy a analizar. Y los bañaderos, mi hipótesis es que los bañaderos que son las áreas que tienen vegetación más cubierta, o que tienen una cobertura vegetal mayor, son las áreas que van a utilizar los mamíferos más pequeños o de menor tamaño para evitar la depredación. Entonces estoy usando una serie de vídeos, o cámaras trampa, en modo vídeo, para analizar la frecuencia de uso y los comportamientos que tienen. Aprendí mucho más sobre conservación, biología de la conservación. Y que puede notar la gran diferencia entre Amazonía Baja con una alta tasa de deforestación y caza de animales. Y es muy contrastante con la Amazonía del Sur, más que todo en el lugar tan protegido como el Parque Nacional Mundo. Uno puede darse cuenta de cómo el ecosistema funciona en un estado completamente natural, sin la presencia, sin un impacto muy grande del hombre. Entonces es más fácil conocer y apreciar la naturaleza desde ese enfoque. La experiencia en Casio me ha servido de mucho, ya que he podido conocer otros investigadores y otras personas que han hecho interesantes trabajos aquí y a su vez he aprendido mucho de ellos. y otras ramas, otros ecosistemas, otros homógenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!